Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo diseño que traemos para ustedes. En esta oportunidad es una vivienda unifamiliar que cuenta con dos recámaras, un baño, el espacio para la sala, el comedor, la cocina y la lavandería en la parte posterior. Hemos utilizado el color beige, elementos en piedra, el techo de color marrón oscuro y detalles en color blanco para la fachada de esta casa. Si no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo en este momento ya que todas las semanas estamos compartiendo con ustedes a través de este canal diferentes diseños de casas pequeñas, casas bonitas, casas económicas que estoy segura les van a encantar. En este momento vamos a pasar a ver todos los detalles de este modelo. Vamos a ver el exterior de la vivienda. Como pueden ver, a la mano izquierda de la fachada frontal encontramos un volumen en color beige. Tenemos como una especie de pórtico que da al acceso principal, a la puerta principal de la vivienda. En este volumen de color beige tenemos una ventana que da la recámara principal. Hemos utilizado una especie de arcos y unos bordes en color blanco que le dan un toque muy especial a la fachada frontal de esta vivienda. A la mano derecha encontramos otro volumen y en este volumen tenemos una textura de piedra. Encontramos un amplio ventanal que da a la sala y al costado lateral derecho encontramos dos ventanas. Una da a la sala también y la otra ventana más pequeña a la cocina. En la fachada posterior encontramos el espacio para la lavandería y una pequeña ventana que da a el baño de la vivienda. Al costado lateral izquierdo, o en la fachada izquierda, encontramos una ventana en posición vertical que da a la recámara secundaria. Como ven, hemos utilizado el color beige, elementos en piedra. Estas piedras tienen color beige, un color medio gris y rojo. A continuación vamos a hacer un recorrido por el interior de la vivienda. Y una vez que ingresamos encontramos el espacio para la sala, a la mano derecha un desayunador y posteriormente la cocina. Tenemos en la parte de la cocina el acceso secundario, el acceso de servicio que nos lleva a la parte posterior en donde encontramos la lavandería. A la mano izquierda encontramos una especie de pasillo que nos lleva primeramente a la mano derecha, al espacio donde encontramos el baño con una ducha, el inodoro y el lavamano. A la mano izquierda encontramos la recámara principal y al frente del corredor encontramos la recámara secundaria. Es una recámara en donde cae perfectamente una cama doble o una cama tipo camarote. Como les mencioné, a la mano izquierda del pasillo encontramos la recámara principal. Es una recámara bastante espaciosa en donde podemos colocar perfectamente una cama doble, un amplio closet y también un escritorio. Aquí podemos ver la planta arquitectónica de esta vivienda. A la mano izquierda encontramos las áreas privadas, es decir, las dos recámaras y el baño y a la mano derecha las áreas sociales, iniciando con la sala y en la parte posterior la cocina y la lavandería. A continuación les muestro otros colores, texturas y materiales para la fachada de esta vivienda. Esta es la propuesta número 2, la propuesta número 3, la número 4 y la propuesta número 5. Me gustaría que me hicieran saber ahí en los comentarios cuál de estas propuestas fue la que más les gustó. Recuerden que todas las semanas estamos subiendo videos de casas bonitas, económicas, pequeñas, casas con diseños bastantes interesantes. Estoy segura les van a encantar. Si quieren contactarse con nosotros para solicitar nuestros servicios de arquitectura, pueden hacerlo al número que aparece aquí en pantalla y también a través de nuestro correo de Gmail. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.